Muy buenas y bienvenidos al canal de la tentera bastarda Hoy vamos a echar un par de turnitos al civilización 6 Y después de haber conseguido los muros de contención Hemos evitado que Capiti se convierta en Atlantis ¿Vale? En realidad está guapísimo Como esta isla aquí en mitad del océano Con las islas Galápago al lado Estos muros de contención para que no se inunde la ciudad Mola mucho tío, mola mucho Y en realidad la valeta ha sido bastante importante Porque si la partida se hubiese llegado a alargar un poco más Esta ciudad con la poca producción que tiene Habría sido bastante complicado sacar los muros de contención Así que tío, me alegro En realidad lo que había pensado es que Vamos a mover a Bach aquí ¿Vale? En la capital voy a comprar la presa hidroeléctrica Lo cual significa que ya está con energía Y vamos a comprar el centro de transmisión ¿Vale? Entonces tiene energía suficiente como para poder hacerlo Y vamos a estamparlo aquí ¿Vale? Perfecto Entonces, un poco más de turismo En términos generales vamos Deberíamos ganar en este episodio Si no las cosas pintan un poco chungas Las cosas como son Tenemos a los barcos pesqueros Y la venganza de Gesulín por ahí de gira Y también deberíamos cambiar unas cuantas políticas Simplemente para ayudarnos a bustear el turismo Pero bueno, ya lo haremos Vamos a ver De la época clásica De Cupe ya tenemos una Así que vamos a pillar Terra Bárbara Entonces Época clásica Cupe Vale Época antigua Época clásica Terra Bárbara Y tenemos otro de época clásica De Matías Entonces ya tenemos En teoría tendríamos un museo ya temático Así que Lo tendremos en cuenta Vale Pues eso tío Muy cerca de ganar ya Además ahora Deberíamos empezar a comprar También las murallas medievales En todos Los lugares que podamos Sinceramente Con la fe que tenemos Vamos a empezar En la capital No mismo Cuestan 225 de pesos Que solo vamos a poder comprarnos Ahora Pero bueno Turismo También Así que no nos vamos a quejar Época Vamos a negociar con Niani Vale Entonces aquí ¿Por qué no podemos estamparte? Ah porque solo tenemos espacio para una Vale Pues entonces É ¿Dónde tenemos espacio? No tenemos espacio Pero nada más Podríamos hacerlo en el palacio Podríamos hacerlo en el palacio Pero A veces es que nos vamos a tener que esperar Hasta que alguna otra Ciudad saque algo En plan Podríamos comprar también una fábrica En alguna de estas ciudades Para tenerlo busteado ya La fábrica cuesta poco Y luego lo siguiente habría que Usar o planta de carbón O planta de petróleo Ya veremos Pues vamos a ver Deberíamos mover entonces esto De la capital Aquí mismamente Vale Y ahora ya podemos estampar de aquí Vale Ferrocarril Estoy por comprar Otro Ingeniero Vale Vamos a hacer el logro Que me había dicho Ahora mismo no me acuerdo Lo siento tío Odio olvidarme del nombre De los suscriptores De los suscriptores Que me habían recomendado El Creo que había sido Oscarín Juraría Si no es Oscarín Es Tío Tulio No sé muy bien Cual de los dos había sido Que Colocase un ferrocarril Que llegase hasta Ciudad de México Lo siento mucho ¿Vale? Por no acordarme De De quien había puesto los comentarios Porque por vídeo Estamos teniendo ya Una Cantidad Ingete de comentarios Y es que se me olvida Tío Se me olvida Yo lo siento mucho ¿Vale? Lo siento Eh Ponte entonces Con No El Mara es más importante Mara es importante Entonces Cultura En dos turnos ahora Dice ¿Sabes? Ya veremos Al final de este capítulo Se me quedará todo pequeño Y al final tendré que hacer La Eh Oh mierda En realidad No tenía que haberlo colocado ahí Porque aquí es donde quería Colocar el siguiente Parque nacional Pero Visto lo visto No nos va a dar tiempo Eh Pues eso Ya estamos superando Una cantidad ingente De comentarios Por vídeo Y ya se me olvida Así que De verdad Lo siento muchísimo Y encima Los nombres Que no son muy fuerte ¿Sabes? Es de lo peor Una de las cosas que peor llevo Acordarme del nombre de la gente Es horrible tío Bueno pues al final Si ganamos ahora En dos turnos Pues lo que tendré que hacer Eh Será Pues hacerlo chiquitito Este capítulo Y luego hacer la La guía de victoria cultural Entonces diréis Madre mía Y esto ¿Qué hacemos ahora? Los eruditos Son los herederos De los profetas Ya que estos No dejaron un legado De riquezas Sino de conocimiento Bueno pues esta es Una de las nuevas maravillas De la expansión Cadering Storm Que solo se puede Construir en desierto Así que ahí lo llevas Un poco más Y aquí Vamos a negociar Con tiro Eh ¿Cómo vamos? En solicitud de ayuda Vamos bien Eh Aquí creo que Vamos a acelerar esto Vale Y Si queremos Hacer la estación La ciudad de México Hay que venirse para acá Bien 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 Bueno pues Dado que No podemos plantar cosas aquí Hombre ¿Podemos plantar un bosque? Vamos a plantar un bosque Y aquí Vamos a plantar otro bosque Y aquí Vamos a pillar esto Ok Ah Mura contención No La muralla Mmm Tengo la muralla 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 Y pasamos turno ¿Ganaremos el siguiente? Todavía no De la época clásica De cupe De cupe Y ya podemos moverlos Sí Vale Pues vamos a hacerlo Entonces este Ya tiene temática Porque son Eh De la misma época ¿Vale? Pero de diferente origen Entonces ya tenemos temática aquí Entonces ¿Podríamos tener alguna temática más? Corvino Corvino Y Terra Bárbara No En realidad creo que no Vale No pasa nada Vale Pues pasamos turno Tu cultura es la dominante Has atraído a suficientes turistas Para hacer que tu cultura Sea dominante en Canadá Vale Entonces ya somos Ya dominamos en Canadá En dos turnos Supuestamente ganamos Tío Al final hemos ganado Tío Debería haber seguido grabando Pero es que si En el anterior capítulo Pero es que si nos hacía demasiado largo ¿Qué hacemos? Los mejores romances Vale Dos turnos Dice todavía el tío Eh Carretera Carrocarril Entonces tú eres Vale Tú vas a robar Y ¿Dónde podríamos Colocar A lo mejor Por aquí tenemos espacio Para un centro turístico costero Cosa que vamos a hacer Eh Entonces ya hemos terminado Todo lo del lugar sagrado Lo siguiente sería Por ejemplo La muralla Además imprenta viene bien Porque nos da Nos Duplica el rendimiento De las Ah bueno Pero en literatura No tenemos No tenemos obras De la literatura Oh La venganza de Jesulín 16% de probabilidades De De salir Para adelante Adelante La venganza de Jesulín Es tu momento Toa 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 Te necesito Toa Vamos Cojoludo Y ascienden Y todo Cabezas de cartel Por supuesto Generando turismo Loco Vamos allá Los barcos pesqueros En casillas de maravilla Vamos allá Una vez tenía un barco Un barco pesquero Que me da Loco de producción Ha sido un puntazo A lo mejor parte del concierto de hoy Será de aquí a 6 meses Vale Bueno pues Creo que después de estos conciertos Ya nos lo hemos marcado Suficiente Le hemos dado ahí a Canadá Una buena dosis de De rock Concierto la venganza de Jesulín Es buenísimo Tío Puede que la pluma no fuera Nada no ganamos eh Bueno no pasa nada Vamos a ver Vamos a cambiar Creo que vamos a cambiar esto de oro Porque ya estamos generando bastante oro En realidad ¿Cuánto estamos ganando de oro Pre-enviados? 41 pre-enviados Uf En verdad Un montón No me gustaría quitarlo A ver 200% al turismo De las grandes obras de la música Y luego está 100% al turismo De las grandes obras de arte y artefactos Entonces deberíamos pillar estas dos Eso está clarísimo Así que a lo mejor Yo creo que quito rascacielos Y creo que voy a quitar Lo de criptografía Entonces vamos a meter esto aquí Y vamos a meter esto aquí Y ahora hacemos un montón de turismo Turismo Ferrocarril Ferrocarril Vamos a enviarla aquí Y aquí montamos otra estación de esquí Vamos a ver La venganza de Jesulín Ya tiene otro ascenso Estrella del pop Festival de la música Actúa en parques nacionales No Estrella del pop Tiene una cantidad de oro Que valiente el 50% del turismo generado Eso está bien Y tú eras en Teatros ¿No? Sí Entonces en teatros 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 Aquí hay un teatro De acá Y tú en otra maravilla Ahí en la universidad de Oxford Lo puedes petar Ante los barcos pesqueros Oh no Las giras son difíciles Y el público ya no es tan numeroso Ni tan entusiasta como antes Pero únicamente lo peor Ha sido la gente Que había ahí Disfrutando el espectáculo Bueno pues nada Tío Hay que intentarlo A ver ¿Dónde estás tú? Consigue recursos Y vamos a ponernos con De allá Lo suyo debería ser Llegar a la torre Eiffel Así que vamos a ponernos ahí Para que nos dé atractivo En todas las casillas del imperio Ya hemos ganado en teoría Vale pues el siguiente turno Hemos ganado tíos Ah es así las cosas Así son las cosas Los conciertos En realidad los conciertos de rock Están muy rotos Te vas a Si los tampas En las suficientes civilizaciones Que no tengan O sea que Que sean tus principales competidoras En turismo Lo puedes petar muchísimo Mira Ahí está Canadá Intentando robarnos Porque tenemos tanta Visibilidad diplomática compartida Que ya sabemos Quien está aquí Así están las cosas Chavales Aquí en serio no da Para un centro turístico Bueno pues creo que Ya hemos ganado La riqueza La riqueza de una cultura No se mira Tú me que Logro desbloqueado Sino por la longevidad De esos logros Y como son recordados Gran líder Siguiendo tus enseñanzas Hemos hecho algo más Que crear belleza La hemos preservado Y llevado por todo el mundo Para asombro De todas las naciones Bueno tío Pues hemos ganado La verdad es que Pensaba que Nos iba a llevar Un poquito más Pero bueno En realidad tiene sentido Ha sido un paseo Esta partida Sinceramente O sea no hemos tenido Ningún tipo de competición Ni en lo militar Ni en cultura Hemos hecho básicamente Lo que nos ha dado la gana De hecho si nos vamos A gráficos Vamos a por ejemplo Oro del jugador ¿Vale? Mira la cantidad de oro Que estamos generando ya Es insana con el resto De las estas Me imagino si tendremos Turismo Ciudades capturadas Ciencia Distritos Fe Me gustaría ver La cantidad de turismo Pero parece ser que no hay Cultura del jugador Bueno en cultura ya veis O sea hemos despegado Así que nada Pues eso Ha sido un paseo Ha sido un paseo Sinceramente Vamos a irnos a clasificación Hasteput Escuchadme pueblo Escuchadme cuantas personas seáis He hecho las cosas Conforme a los dictados De mi corazón Allá le pega bastante A Cope Pues bueno Impresiones Generales De Por lo menos De los Maori Me parece Me parece muy fuertes Me parece una de las Civilizaciones más fuertes Del juego Sin duda alguna Ya no solo porque Haya sido un Bueno Vale Nos apuntad en el mundo Pues somos los verdaderos Dueños normales Vale Hemos generado una cantidad De turismo Insana O sea Insana Y la cantidad De turismo Que puedes llegar A generar Por bosques Y demás Es una Una auténtica pasada Tío Es una auténtica pasada Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a conectar El ferrocarril Con Ciudad de México Aunque ya no podemos entrar Bueno Pues ya está Está conectado Lo hemos intentado Está conectado Vale Eh Porque no somos Soteranos de Ciudad de México ¿Cuántos tendríamos que mandar? Siete Y entrar en una artillería No Pues no podemos conseguirlo Eh Bueno Pues eso Que la cantidad de turismo Que se genera Es una auténtica O sea Tío Es una auténtica De la realidad O sea Que todas las casillas De bosque Y todas las casillas De accidentes De los Marae Empiecen a generar turismo Es una Es una locura O sea Es una cantidad de turismo Impresionante Que la del resto De civilizaciones No se va a llevar Así de primeras Que se A lo mejor Le neutraliza un poco El hecho de no poder Recrutar grandes escritores Desde luego Si Se echa bastante menos No hemos El hecho de no poder Recrutar grandes escritores Para empezar Que te da bastante cultura Y te va a dar bastante turismo Las obras de la literatura Eso tenedlo claro Pero También la puntuación De época Que te empiezas a llevar Por cada Gran personaje Que empiezas a generar Está también Se echa bastante Bastante en falta Pero aún así Eso no les frena ¿Sabes? Porque es que El hecho de que En todas las casillas Que tengamos Tanto terrenos de aluvión Como bosques Como incluso arrecifes ¿Sabes? Es que esta civilización Destaca mucho Por eso creo que es una De las civilizaciones Más fuertes del juego Sinceramente Te lo digo Empezar con las tecnologías Del principio Así de gratis Y a ver Es lo que nos ha permitido Snowbolear En esta partida Aparte de la cantidad Bueno Es que La cultura La fe Todo Esta civilización Es una de las más fuertes Del juego Pero vamos Está clarísimo Así que nada Bueno Pues Ahora me imagino Que me pondré Con la Con la guía de cultura ¿Vale? Como ganar una victoria cultural Aunque ya la habéis visto Más o menos Pero vamos Haremos una guía de cultura Simplemente Para la gente Que esté nueva por el canal Y que quiera empezar A dominar un poco más el juego ¿Vale? Pero bueno Nosotros Mientras tanto Lo que vamos a hacer Vamos a irnos al menú principal Y vamos a hablar De la siguiente civilización ¿Con qué civilización Vamos a jugar Ahora? Muchos de vosotros Me habéis preguntado Que cuál va a ser Yo ya dejé algunas pistas Dije que iba a ser Una O sea Me gustaría Jugar por O sea Ganar por victoria científica Mierda Se me había olvidado Tío Que tengo un bug Aquí podéis ver Por qué No grabo ¿Vale? No grabo el menú principal Se peta tío Se peta un montón Así que a lo mejor Lo que hago es Voy a parar de grabar Voy a coger otro Otro programa Y ahora Y ahora seguimos hablando Tío Debería grabar con el programa De NVIDIA Básicamente porque ahora Ya sé cómo Separar las dos pistas De audio Tanto del juego Como del Del gameplay Del comentario Así que debería empezar A utilizar este programa En realidad A lo mejor la siguiente campaña Lo hago con este Programa Pero bueno En cuanto a la siguiente Civilización Con la que vamos a jugar Mucha gente me la ha preguntado Ya en los comentarios Y aquí vais a tener La respuesta Yo he dejado algunas pistas Algunos de vosotros Ya la habéis acertado Por supuesto Dije que quería Ganar por victoria científica La siguiente ¿Vale? Entonces La siguiente partida Se me había ocurrido Que probando las nuevas Civilizaciones De la nueva expansión Quería jugar con los incas Quería jugar con Pachacutec La verdad es que Tiene pinta De que puede estar Bastante bien Tiene una pinta De hacer unas ciudades Impresionantes Super grandes Con un montón De población Simplemente con las Terrazas de cultivo Y además El hecho de poder Explotar montañas Puede estar también Bastante guay Lo que significa Que la ciudad Puede seguir creciendo Y puede seguir Explotando Casillas Que el resto De civilizaciones No va a poder encontrar Y además Como digo Tiene una Probabilidad de base Bastante alta De aparecer cerca De grandes cadenas Montañosas Perdón Así que Me gustaría Bueno Pues eso Jugar con los incas Intentar ir a Por una victoria científica Que además La han cambiado ¿Vale? Ahora como funciona La victoria científica Ya no es Lanzar los Los proyectos De carga espacial Y se acabó ¿Vale? Ahora hay que hacer Unos cuantos proyectos De carga espacial Y luego Hay que Lanzar como una especie De proyectos De viajes Interdimensionales ¿Vale? De espaciales Que vas viajando No sé cuánta distancia De años luz ¿Vale? Y en cuanto llegues A 50 Me parece que es Ganas la partida Lo han cambiado Y está Está bastante guapo La forma En la que En la que está pensado Ahora La verdad es que Está bastante chulo Entonces me gustaría A ver Cómo están de fuertes Los incas Me parece que Lo subiremos a inmortal Esta vez Simplemente para darle Ya un poco más De vidilla Y después de esta campaña Ya jugaremos en deidad Ya lo volveremos a dejar En deidad Y ya no vamos a bajar De ahí ¿Vale? Así que nada chavales Bueno pues hasta aquí La campaña con los maoríes Espero que os haya gustado Los que seáis nuevos Por el canal Bienvenidos Por supuesto Muchísimas gracias a todos Una vez más Por haber llegado Ya a los 2000 suscriptores Estamos ya en Es una pasada tío Me parece que estábamos En 2000 Ahora mismo Según lo estoy Mirando Seguramente cuando salga El vídeo este Habrán pasado ya Unos cuantos días Pero estamos ahora mismo En 2246 suscriptores Es un montón Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Sois la puta polla La verdad es que Me habéis dejado sobrecogido Con la cantidad de Simplemente con la cantidad De gente que se ha unido Al canal Y se ha unido A la vajilla Y me parece impresionante La comunidad Que se está Creando De hecho me parece Que es un proyecto Que ya que Se me está yendo Un poco de las manos Porque ya no es solo Un hobby Sino que además Ya Yo tengo Como una especie De obligación moral De subiros contenido Ya porque Me lo paso muy bien Con vosotros Me encanta compartir Con vosotros Me encanta enseñaros También Porque sé que muchos De vosotros Utilizáis el contenido Que yo creo Para tratar de mejorar A la hora De jugar al civi Y yo la verdad Es que tampoco Es que tenga Mucho bagaje Cultural En cuanto a juegos Vale Yo el civi Lo empecé a jugar Cuando Pues Empecé a jugarlo En el 5 Vale Con unos cuantos colegas Nos juntábamos en casa Y nos tirábamos Prácticamente toda la noche Diseñando el imperio Y estaba bastante guay Y de ahí Bueno pues hasta aquí La cuestión es que Bueno yo he ido He dado el paso Un poco más allá ¿No? De querer subir este juego Con un poco más de dificultad Y de centrarme un poco más Pero desde luego Me gustaría jugar a otros juegos Siempre lo digo tío Y siempre intento subir otros juegos Pero luego Al final se queda ahí En fin El caso es que como Me he estado dando cuenta De que el canal Está creciendo bastante Y que ya No es solo un hobby Sino que además Digamos que es un proyecto Personal Bastante De proporciones Bastante grandes Creo que Debería empezar a influir Y debería empezar a Involucrarme un poco más En cómo funciona el canal Y a lo mejor El tratar de Mejorar algunos aspectos Del mismo Entonces De aquí a unos meses Iré haciendo Un par de cambios Iré haciendo Un par de Implementaciones Dentro del canal Para hacer Que esta comunidad Pues Llegue A A un potencial Que Quien sabe Hasta donde Podemos llegar En fin Chavales Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como digo Esperad a que La victoria A la guía De victoria cultural Que la sacaré ahora Me pondré a analizarla ahora Porque básicamente Quería tener también Esta campaña hecha Para saber como funcionaba Cada Nueva mecánica Y nada Pues eso es todo Así que Un abrazo muy grande Un saludo muy fuerte Recordad Dejad Vuestros comentarios Que siempre me mola leerlos Que no me acuerdo de vuestros nombres Lo siento muchísimo Pero al final Siempre Lo que me decís Trato de llevarlo a cabo Dentro del gameplay ¿Vale? Y Y nada No tengo nada más que decir Muchísimas gracias a todos Un saludo muy grande Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós